Bienvenidos al evento en el marco de la Vigilancia Tecnológica de Canarias que lleva por título Retos existentes en la lucha contra el ensuciamiento en los tratamientos del agua mediante membranas. Mi nombre es Baltasar Peñate y voy a ser un poco el encargado de moderar esta sesión. Trabajo en el Instituto Tecnológico de Canarias, soy el jefe del Departamento de Aguas y dentro de un encargo que tenemos del Gobierno de Canarias pues estamos haciendo una labor, ya llevamos tres años, haciendo una labor de prospectiva y de vigilancia tecnológica en los aspectos relativos al agua, la biotecnología y la industria agroalimentaria. Específicamente la parte que nos toca es la del agua y ahí pues estamos haciendo una labor bastante exhaustiva del sondeo del sector a nivel de información técnico y científica para diagnosticar y para un poco tener un acercamiento a cuáles son las tendencias, cuáles son los retos, cuáles son las soluciones que se están aplicando en el sector del agua. Hacemos una labor de identificación de todas esas fuentes de información, las filtramos, sacamos una serie de boletines y así el sector del agua aquí en Canarias está pues mucho más cercano a la realidad de la prospectiva y no tiene que estar indagando o profundizando en toda la información que hoy en día se encuentra en las redes o en publicaciones. Nosotros hacemos esa labor de búsqueda, esa labor de síntesis e intentamos filtrar todo aquello que pueda ser de interés para el sector y especialmente para todas las empresas o administración pública que necesite innovar en sus procesos o intente buscar soluciones. Bueno, un poco planteado el marco, vamos a entrar en detalle de lo que sería la presentación de hoy y específicamente, bueno, pues nos vamos a centrar en membranas. Como todos saben, y el evento está muy focalizado a cuatro o cinco procesos que hoy en día se utilizan bastante, como son la osmosis inversa, como es la electrodiálisis reversible, como es la ultrafiltración, los MBR en depuración y la electrodiálisis capacitiva. Varios de ellos no solo se utilizan para lo que es desalar y aportar agua de abastecimiento, sino que también unos otros se utilizan para lo que nosotros llamamos depuración o regeneración de aguas residuales urbanas, aguas industriales, y que posteriormente, gracias a la regeneración, pueden ser introducidas para un segundo uso. Y entonces, en base a este tipo de soluciones tecnológicas, bueno, pues ocurre un fenómeno, ¿no? Que todos conocemos como el ensuciamiento, todas esas incrustaciones que suceden en las membranas, y hay numerosos estudios y trabajos relativos a este tema, incluso, bueno, clasificaciones más o menos exhaustivas de cuáles son los principales tipos de ensuciamiento. Y un poco aquí intento resumir, con poco detalle, intento resumir los tres tipos o tres grandes bloques de ensuciamiento, tanto incrustación física, scaling, como de incrustación biológica, orgánica, el biofogum, ¿no? Y la verdad que, bueno, que hay, sobre todo a nivel europeo y español, pues hay mucho conocimiento en esta materia, y hay empresas líderes en este sector que, a través del diagnóstico de membranas, pues son capaces de identificar con claridad cuáles son los tipos de ensuciamiento que ocurren, y plantear soluciones, ¿no? Básicamente, el ensuciamiento genera unos problemas en planta, hay unas consecuencias, hay unos efectos, y generalmente son todos negativos, y después conlleva a un incremento en los costes, ¿no? Tanto de operación, como de energía, como costes de fungibles, consumibles, y por lo tanto, al final, un coste en la operación que repercute en el coste final del agua que tratamos de producir, ¿no? Obviamente, todas las tareas de prevención o de actuación en este tipo de ensuciamiento, pues hace que tengamos que invertir o tengamos que tener unos costes de CAPEX mucho mayores en nuestros procesos, ¿no? Hoy en día, las soluciones más claramente identificadas, pues es la utilización de productos químicos, apostar por una serie de pretratamientos físicos que puedan reducir la incrustación, aditivos químicos tipo incrustantes, o irse al proceso de cleaning place o de limpiezas químicas periódicas para poder dar una respuesta ante la actuación y recuperar condiciones de operación. Obviamente, la evolución, el conocimiento en las membranas hace que cada vez estemos más protegidos ante este problema y también favorezcamos las condiciones de vida útil y aumentar la eficiencia en el proceso, ¿no? Hoy en día, y un poco yo creo que esta jornada de hoy aglutina una serie de expertos con mucho bagaje en la operatividad de planta y también la identificación de este tipo de ensuciamiento y de ya agradecerles a los ponentes su total predisposición a colaborar en este evento. Y un poco la idea es mostrar de forma sintética, rápida y un poco coloquialmente ir al grano cuál es la situación actual de la problemática en el ensuciamiento. Hemos identificado cinco tecnologías como prioritarias en este ámbito y que queríamos meter también, hablar hoy de nanofiltración, pero al final el ponente que habíamos elegido no cuadraba agenda y lo trataremos en otro evento más adelante. Y la idea es que cada uno de ellos exponga desde su punto de vista y experiencia cuáles son la situación actual, los retos, las soluciones, qué avances o qué es prospectiva se espera para reducir los impactos. Sin más, el programa previsto para hoy, ya lo conocían, ¿no? Vamos a hablar del tema del ensuciamiento en la osmosa inversa, en la electrodialisis reversible, la electrodionización, los bioreactores de membrana y la ultrafiltración. Yo iré dando paso a cada ponente y lo iré presentando.